El nacionalismo se impone en las elecciones vascas, el PNV mantiene el primer puesto en estos comicios a pesar de perder votos y Bildu confirma su ascenso celebrándolo con gritos de independencia. La diferencia entre ambos partidos es que los primeros hicieron el amago del Estado Libre Asociado de Ibarreche y al ser tumbado volvieron a la oficialidad, mientras los segundos aspiran, como su padrino en campaña, como Pera Aragonés, a romper con España. Ahora la incógnita es saber hasta qué punto el PNV está dispuesto a competir con Bildu en radicalidad para no dejarse robar más espacio electoral porque hasta ahora solo los herederos de Sabino Arana agitaban el árbol en Madrid para recoger las nueces, pero ahora compiten con los de Arnaldo Tegui. Ambos admisionan, como lo hicieron Esquerra y Junts en Cataluña, el papel de ser el que más apriete a Pedro Sánchez en Madrid para conseguir poco a poco que todo lo español pinte cada vez menos en Euskadi. ¡Gracias!